Música Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Juan con el Rey Les traigo esta vez el segundo episodio de Super Isla Hostile Aquí en el infierno, como, bueno, parece el infierno la mera verdad Este, miren, allá todo, me intriga lo que puede haber en otras islas Para mí que me voy a fijar, a ver que, vamos a mirar normal, vamos a poner un poquito normal Un poquito más lejos, a ver cómo se empieza a ver las otras islas Bueno, lo que pasó la última vez fue desde que fuimos allá y le cortamos el arbolito Todo lo que le teníamos que cortar, ya tenemos aquí nuestros huesitos Vamos a hacer algo de... Vamos a ver... Vamos a crecer estos arbolitos aquí Vamos a crecerlos Sacar algo de madera para poder continuar Ok, ya llevamos bastante, 27 Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar un poquito de esto Nos llevamos 4 por si acaso Flechas quizás Y dejamos madera Todo lo demás no lo podemos llevar Bueno ¿Dónde está el baúl? Aquí está el baúl Se lo doble Que podemos dejar que... Bueno, esto no lo necesitamos ahorita El pan vamos a dejar 1 o 2 por si acaso Vamos a ver los mushrooms, estos no los encontramos Pero bueno Vamos a ver Ya para irnos rapidamente Vamos a ver Ok, ya llevamos bastante, ahora sí, antorchas y demás Podríamos hacer un arco Tenemos 3 flechas Pero con 3 flechas no se hace nada Así que vamos a agarrar, miren, más comida Cuando están jugando supervivencia Siempre les digo que no traten de correr Porque usa comida Y ahorita la comida es muy difícil de encontrar En sí yo no sé cómo le voy a hacer para hacer crecer cosas Quizás con... Bueno Ya miraremos Porque se necesita pasto Y no creo que haya pasto aquí en ningún lado Para sacar semillas Pero vamos a dejar un arbolito Por si acaso se nos friega Y dos hay que dejarlos aquí plantados Ok Ya con esto Ah, otro más Uh, a huevo Bueno, vamos Vamos, vamos Aquí está el último Ok Bueno Siempre se me olvide y trato de correr No manchen Aquí hay Este Otras cosas Piedra Si tengo piedra Debería dejar en sí Este un poquito de piedra Ya Lista O herramienta de piedra Ya lista Porque no sé Bueno No vamos a tardar más En sí Esta es supervivencia Pero también no Oh, miren Aquí está un Ok, vamos a ver Que hay allá Recuerden que está Todo esto Tiene trampas Así es que Vamos a tratar de irnos Un poco lento No confiar en nada Que 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 aparezca aquí Que no es sólido Me dieron muy buena idea Este Me dijeron que Si por qué no Grava Tierra Necesito más Y por aquí se escucha un Spawner Pociones Señores Y sí Efectivamente Hay pociones A ver De revivir la vida Vamos a ver Qué más hay Vida instantánea Dos de vida instantánea Hay dos de regeneración Para que se regenere Y una de velocidad A toda madre Muy bien Y un Spawner Que parece de Oh Fuck Ah Shit Ah Shit Y ahí está otro De esas cosas A tres arbolitos Y Ya no hay nada aquí Ah Ahí voy Cúrate 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 Fuck Este wey no me va a dejar en paz Si me pega otro Ya muero Así es que Vamos Vámonos Vámonos Corre 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 No me gusta correr Pero a la misma vez Y ya se hizo de noche nuevamente No mamen Hasta parece que los días son más cortos Aquí en En este mapa Pero no puede ser Porque está corriendo localmente En En Pero no 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 Increíble Oh fuck Y este ya nos chingó Todos los arbolitos A huevo Ahora vamos a plantar Este tipo de árbol Y ya necesito comer Fuck Vamos a comer Vamos a plantar Algunos otros árboles Un poquito más alejado Necesitamos empezar Necesitamos empezar a Investigar A Otros lugares Así es que Vamos a ver Ok Pues vamos a Mirar Que hay en esta isla A ver si podemos llegar Hasta allá A ver que dice por aquí Dice a poco es Clay que se encuentra Del otro lado Dice no No puede ser Ok dice No en realidad parece Una fortress Este Un castillo malvado Dice suena más interesante Que simplemente Una estructura Así es que vamos a checar Señores Que hay por acá En esta estructura Fuck En si yo no se Por que fregarle Hago aquí Lebería de hacer Una Ah Aquí esta un spawner De esta madre Miren nada más Necesito encontrarla Y Y Tronarla Bueno no necesito Pero Va a estar Friegue Friegue Así es que Vamos 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 A comer Fuck Ah Donde Donde morí Oh aparecí En medio De Bueno Bueno pues aquí estoy Haciendo trampa Porque aparecí en medio De la No se que Vamos a desconectarnos Bueno siquiera no perdí nada Al parecer Con que no Regeneración Y todo este pedo Fuck Para mi que vamos a hacer Un caminito Para acá Esto Es difícil Señores En los arbolitos Que hay de este otro lado Vamos a investigar Mejor de este otro lado Quizás si tengamos Mejores suerte Así es que Vamos a poner Nuestro pico Otra pala Ok Otro Para mi que hay Spawners de esto En todo el mapa No me sorprendería Nada Si abajo De De estas cosas Hay spawners Que casualidad Que aparecen Un montón Luego O sea No 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 Tiene caso La otra cosa Es de que Ya como tengo Madera Voy a hacer Todavía Otro Me dieron Muy buena idea La última vez Y les voy a enseñar Cual fue La idea Muchísimas gracias Para las personas Que me dijeron Y es hacer esto Pues esto Como ustedes saben Este Se hace de Oh fuck Y es que Él me está esperando Ya Ok Pues simplemente Lo único que hacemos Es así Y Ya se Ya se fue todo Wow Necesitamos Hacer más Esto no va Esto va muy lento Creo que es Cada cuatro Por uno Entonces No va a funcionar En sí Porque cada vez Que me colecciono Uno Mejor Mejor Es de Cortar Piedra Hacer los Caminos de piedra En sí Casi un generador Pero para el generador Se necesita agua Entonces Ahorita No tenemos El agua Entonces Vamos a tratar De hacerlo Con piedra Vamos a ver Tenemos que juntar Todas las islas Para ver Que hay en cada isla Y también Encontrar Todos los lugares Donde pueda haber Este Fuck No me gusta usar Tierra Pero Ok Vamos a ver Con este Que va a andar Ah muy bien Ah fuck Ya se enojó Como chingados Se enojaste Como te enojaste Wey No te alcancé Ni mirar Con que me vas A pegar Wey Oh Dios mio No Perro Aléjate Vamos a estar Raleando Andele Wey No me olvides Que es ese Que también Se enojó Andele Andele Puto Está muy oscuro Aquí Así es que Vamos a agarrar Nuestras antorchas Y la espada Es la más importante Así que hay que ponerla En número uno Y no lumbra Ni madres Todo Pero vamos a ver Que hay por acá Escalera Hasta huevo Hay cavernas Dice No No lo explotes No la cagues No la Ok Tenemos que estar Listos Para romper Como pueden ver Aquí lava Como pueden ver Aquí también hay No mamen Que es esto Señores Ok Ok Esta fácil Y Ah No 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 Fuck Ok 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 Cúrate Cúrate No 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 Perro No Ok Necesito Comer 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 Señores Aquí Para mí Que aquí Le dejo Se pone muy interesante Todo esto Este wey Ya hizo un hoyo Aquí Ya no sé Cómo Lo voy a hacer Fuck 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 Que voy a tener Que empezar A cubrirme A ver wey Que haces Que perro On the way Gente puto Señores Aquí los dejo Espero que les haya gustado Este episodio A ver cómo nos va Y ese duró un chingo Para que muriera Pero bueno Vamos a ver Que aparece En el siguiente episodio Señores Dejen que recupero La vida Ya la estoy recuperando Y nos vemos Para la próxima Ah Les tengo un Un este Una sorpresa Allí para la siguiente serie Invité a A alguien A ver si hacía la serie Conmigo Y bueno Voy a estar Este Mirando a ver si La serie La hace conmigo Así que esperen Yo les dejo Saber si La voy a hacer Seguir haciendo Solo O si me van a ayudar Pero por ahorita Ya me hizo enojar Esto Vamos a taparle Nos vemos Para la próxima Bye ¿Qué scripture te gustó? ¿Qué評ineraremos en companions monetarias? Happy Chao 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 ¡Suscríbete!